Hola, hoy te quiero hablar acerca de cómo anular la objeción no tengo dinero. ¿Qué pasa cuando estás con un cliento, con un prospecto y te dice oye, me encanta tu producto, me encanta lo que tienes, pero simplemente ahora no tengo dinero? ¿Cómo hacer para anular la objeción de no tengo dinero y cerrar la venta? Primero que nada, definamos qué es una objeción, ¿ok? Una objeción podrían ser dos cosas. Lo primero es una excusa. El cerebro es 100% perezoso por naturaleza. Va a tratar la forma de evitar adquirir nuevos compromisos que los saquen de su zona de confort. Así que podría ser que estés con un prospecto y él no quiera comprarte porque básicamente no quiere tomar ninguna decisión, ¿ok? O lo segundo es que tenga alguna inseguridad, que simplemente durante tu charla, durante tu presentación de ventas, no hayas logrado explicarle todo al cliente y él tenga dudas. Y esas dudas le impiden dar ese paso para comprar, para adquirir tu producto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar 100% seguros que no tenga dudas, que le haya quedado totalmente claro lo que le estás vendiendo. Para eso existen las preguntas durante tu presentación. Puedes preguntarle, hey, Carlos, cuéntame, ¿te parece bien lo que te estamos platicando? ¿Lo que te estoy mostrando? Déjame saber qué te parece. ¿Es lo que buscas? ¿Es la respuesta a tus problemas? Déjame saber qué opinas durante tu charla con el prospecto para ir anulando todas las inseguridades o dudas que tu prospecto pueda tener para que al final no tenga más dudas y que llegues a la objeción real. Te voy a compartir tres formas de anular esa objeción. La primera es muéstrales que todo es cuestión de prioridades. ¿Qué quiero decir? Hazle entender a tu prospecto que él debe definir qué es más importante. Si anular ese problema, esta necesidad que él tiene, o darse ese lujo, la oportunidad que él está deseando para transformar su vida, tener esas vacaciones o estar 100% protegido con el seguro que tú le quieres vender o lo que sea, si eso es más importante que el menú de Mac o la Coca-Cola o no sé, o es más importante que el café de Starbucks que le cuesta 2, 3 dólares todos los días. Porque si él se da cuenta, está gastando o haciendo gastos hormiga que al final le darían para pagar ese servicio que es mucho más importante. Así que tienes que hacer mucho énfasis en las prioridades para tu prospecto y cómo él te dijo que eso que tú tienes es lo que él necesita. Dile, ¿esto es más importante que tu café o tu café de todos los días? ¿Es más importante que anular este problema de una vez por todas? Lo segundo es cálculales el retorno de la inversión. Si estás con un producto que tiene un costo, no sé, por ahí de mil dólares, dos mil dólares, pero va a tener un retorno de la inversión en, no sé, ocho meses, nueve meses, un año, dos años, cálculales el retorno de la inversión y dile, mira, ahora quizás estás pensando, bueno, tengo que pagar mil dólares, pero en dos años dirás que bueno que lo hice porque ahora no estoy gastando más o simplemente me estoy ahorrando mucho dinero en el gasto de la luz porque decidí instalar paneles solares o ok, buenísimo, estaba rentando y pagaba mil dólares al mes en renta y ahora en vez de pagar mil dólares al mes, pues estoy pagando 900 dólares en mi propia casa o mil dólares, pero en mi propia inversión. Aunque ahora mismo estés dando ese paso extra que definitivamente te cuesta dinero, más de lo que quizás tenías pensado, pero en un futuro te proyectas a tener un retorno de la inversión positiva. Y la tercera es haz el cierre anclado a la objeción. ¿Qué quiero decir? Si estás con un prospecto y le estás vendiendo algo, por ejemplo, no sé, una tablet, un teléfono, lo que sea, y él te dice, oye, me encanta, de verdad es lo que quiero, pero ahora mismo no tengo dinero en mi tarjeta de crédito, no sé, por ejemplo, y tú diles, ok, a ver, déjame saber, no sé, Mayra, Luisa, ¿crees si tú tuvieras el dinero ahora mismo en tu tarjeta, lo comprarías? Y ella te dice, sí, lo compraría porque es lo que quiero, pero no tengo. Perfecto, hagamos una cosa, no pasa nada, intentemos, pasemos la tarjeta, veamos qué pasa. Si pasa, te llevas el equipo o te llevas lo que estás vendiéndole, que tanto quieres, ¿te parece? Y si no pasa, no pasa nada, queda ahí e intentamos en otro momento cuando tú digas, ¿te parece bien? En muchas ocasiones la tarjeta sí pasa, así que es importante que trates de hacer ese cierre, anclar el cierre con la objeción, porque si te dijo que es por tema de dinero y no pasa la tarjeta, no pasa nada, simplemente se va a quedar ahí, pero si la tarjeta pasa, él se va feliz y tú también, es un ganar, ganar para ambos, ok? Entonces esas tres maneras de anular la objeción, no tengo dinero, te pueden servir. Y si tú quieres aprender más acerca de ventas, de cierres, de manejo de objeciones, de gatillos mentales y todo lo relacionado a ventas y triplicar tus ventas, quiero invitarte a que visites www.ventasqueinspiran.com Hasta luego.